Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos, hoy os traigo un nuevo juego, es un demo realmente El juego se llama The Tale of Principles, como podéis ver aquí, el principio de Talos Y me recuerdo mucho a Portal, está la demo gratuita, el juego cuesta 14€ y han sacado una demo técnica para que la pruebes y te gusta y demás Vamos a empezar desde el principio, va a ser un vídeo cortito, porque son puzles y la mayoría de los puzles pues ya me los he hecho Pero bueno, a ver, el juego se ve así, a la H salimos y tenemos una, nos convertimos en la de Jorrobot, ¿vale? Esos son puzles y vamos a hacer los puzles fáciles, medios y difíciles Porque aquel de allí, el de allí de la esta no lo he conseguido hacer, la verdad A ver, estos son fichas, vale, si tenemos arriba de izquierda, como veis, tenemos que hacerlas Vamos a las fáciles primero, os explicaré como funciona esto, esto lo que hace es abrir este tipo de puertas ¿Vale? Cogemos este, lo colocaríamos aquí para pasar al siguiente, pero... ¡Ajá! Nos falta, nos falta uno, tenemos que volver Cogemos este, y hacemos el doble pestillo Así, ahora cogemos este, nos lo ponemos por aquí atrás Por si acaso lo necesitamos más tarde Pongo aquí, y perfecto, salimos Y cogemos nuestra ficha ¡Yujú! Nos hace falta dos más Y ya está Al medio, que es a la izquierda Eh, no estoy grabando Neverending, ¿sabes? Neverending Nightmares Básicamente Vale, ahora tengo que coger esto de aquí arriba Para cuando termine eso Eh, básicamente porque Eh... estoy al final del juego, pero al final, al final O sea, me puse el otro día a grabar Y resulta que llegué hasta... Nada Terminé el juego en dos minutos Y por no subir un vídeo de dos minutos Porque luego decís No, haz la del partner, haz la del... Ahí está, zonas Aquí no sabía que se podía pasar ni nada ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y eso? Espérate, espérate, que ahora no sé por dónde he pasado Ah, vale, por aquí Eh... Entonces estoy intentando Cortar el vídeo, editarlo Y hacer todos los tres finales En el mismo vídeo Pero tiene un problema Uy, va O sea, que se atasca abajo Vale, da igual Eh, tiene un problema Y es que, eh... Problema grave, además De los grandotes, de los serios Y es que principalmente El... La salida del vídeo que me saca el OBS Es una salida de vídeo que se llama O sea, en formato FLV ¿Vale? Y eso no me lo reconoce Vale Y eso no me lo reconoce El formato que me lo tiene que reconocer O sea, no me lo reconoce Sony Vegas Por lo tanto, no me deja abrirlo Por lo tanto, no me deja Eh... Editarlo Ni recortarlo Ni nada No me lo admite el programa Entonces, pues veremos a ver qué tal Ah, mira Se pueden repetir Bueno, a ver Os explico Estos son repetidores, ¿vale? Llevados dentro de un prisma Como podéis ver Y hace que los láseres reboten Yo tengo que... Yo con esto en la mano Selecciono Por ejemplo, voy a dejar esto aquí ¿Vale? Ahí mismo se me cierra la puerta ¿Vale? Esto es un interruptor Y eso es otro interruptor ¿Vale? Tendría que seleccionar ese Seleccionar este Y seleccionar ese Como veis, ahora mismo están Donde pone Connect Abajo Están todos los iconos En blanco Si yo ahora mismo Si yo ahora mismo me muevo Y quito ese ¿Veis? La fuente del láser Está en gris Si salgo ¿Veis? Tenéis que controlar eso Porque ahora os explicaré Por qué Si yo ahora mismo dejo esto así ¿Vale? Como estaba Y genero una onda Desde aquí Hasta allí Para abrir aquella puerta Y la pongo aquí Como podéis ver Los láseres se chocan Y no harán función ¿Vale? Entonces tenemos que seleccionar Os lo digo Que os deis cuenta De esas cosas Porque Es complicadillo Y de esta forma Pues conseguimos abrir Aquella puerta Sin problemas algunos Cogemos la última pieza Y salimos por la Salida Y nos vamos a la difícil La difícil La verdad es que me Me costó un poquito Entenderla Un poquito Un poquito ¿Vale? Llegamos hasta aquí Aquí tenemos La rompe puerta O la abre puertas La colocamos aquí así A ver Esta está también abierta Perfecto Entonces Necesitaría Ahora mismo Vale Esto Aquí Esta Esta Y aquella Aquí en medio Se me activa eso Ahora paso por aquí Vengo aquí Y abro la puerta Esto es un puzzle básico ¿Vale? Tenemos que colocar las piezas Como creamos oportunas Hasta Pues eso Ya para empezar Ya le he cagado Esto no lo puedo poner Vamos a ir primero Por estas Raras Que son bastante Complicadas De poner Por ejemplo Esta aquí no va Así Podría ser Así tampoco va a ir Por lo menos Vale Así sí Podríamos ponerla Aquí Esta también Esta Aquí así Perfecto Se nos abriría la puerta Y tenemos Un segundo haz de luz Que abriría ciertas partes Cuando digo ciertas partes No son todas Obviamente Son ciertas partes Ciertas partes Esto aquí Tendría que colocarlo No Aquí no Tendría que colocarlo aquí Ahora tengo que estar Haciendo la juja Todo el rato Moviendo Esta señal Desde aquí Hasta aquí Con esto Vamos aquí así Vale Ahora sí Se ha abierto Colocamos eso Lo venimos para acá Y hacemos Desde aquí Aquí Y esta aquí Cogemos esto Abrimos por detrás Cogemos esto Ponemos aquí Cogemos esto Abrimos la puerta Hacemos así Pli Pli Eh Imposible Tiene que ser aquí Eh Vale ¿Veis? Ese es el problema De cruzar las cosas Vale Abrimos esa Y ahora Esto de aquí Lo podemos coger Y llevárnoslo hasta el fondo Hop Abrimos aquí Y cogemos La última pieza ¿Cómo se coge eso? Bueno pues hay que hacer Todo al contrario Absolutamente Todo al contrario O sea Cogemos aquí Y venimos para acá atrás Blablablabla Venimos aquí así Colocamos aquí Esto me lo llevo Lo dejo aquí Esto lo cojo Que nada me hace falta Lo pongo por aquí Lo pongo por aquí Fuera Coloco esto Entre eso Y eso Aquí Esto lo cojo Me lo vuelvo aquí Atrás Cojo esto Desde aquí Hasta aquí Como veis Es mucho más Es bastante Ligerito El nivel difícil Lo colocamos aquí Y ahora Ya la tenemos Ya nos vamos al castillo Que el castillo Si que no lo he hecho No he podido hacerlo Este es el nivel más difícil Y el castillo No tengo ni puta idea De cómo se hace Bueno por allí hay algo Que no sé qué es Que es como un ordenador Como se accede a él ¿Cómo anda el tío? Ah mira Nunca lo había visto andar Iniciando sesión Bla 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 Error No responde MLA no responde Y Esto sí Vale Podemos escribir hi No nos va a hacer nada Help Nos dice todas las cosas Que hay dentro Vale Ahora hacemos list Por ejemplo Estos son los archivos Que hay Por ejemplo Abrimos Aprokifa9.doc Lleamos esto Podemos leerlo Y todo lo que quieras HumanEvolution .txt Lo mismo Samuel Butler Bla 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 Esto Humberbrag Batman Es Batman Oh oh Este ni siquiera lo había visto Mira va por taxi Y todo Genial Ya no se puede ver Room MLA Vale Ahora sí Ah mira Aquí podemos hacer cositas Bueno da igual Eso ya lo miraré Ya lo miraré yo aparte Venga Exit 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 Ya está Eh Al tab Podemos mirar a ver Las cosas que hemos Descubierto Y Bueno pues eso Vamos a ver Vamos al castillo No sé cuánto tiempo Jugando No lo voy a mirar Ah por cierto Podemos nadar Si queremos Bueno a correr Este sí parece que está nadando Como no se ven las manos Eh Vale este Lo que antes Tenemos que hacer Vale Ni de coña va ahí Aquí puede Esto que sí Esto que sí No lo he hecho mal Lo he hecho mal Aquí por empezar Podría venirse así Aquí iría esto Y me faltaría Ah Bueno Eh Que no puedo tabular Porque resulta que cuando tabulo El ordenador me hace cataplum Me dice No way Y no puedo hacer nada Vamos a ver así 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 Estamos He hecho exactamente lo mismo que antes Pero justo al revés Me cago en mis muertos No no Es que tiene En serio Tiene narices la cosa Vamos Vamos A ver Pongamos por caso Voy a poner esto Así Vale Entonces aquí por narices Tiene que venir esto Ya no funciona Ya no Es imposible Voy a ponerlo así A ver Vale Así sí Esto Me va a ser imposible Exacto Pues No sé qué cojones estoy haciendo Esto lo he hecho antes a la primera Bueno A la primera o a la segunda Pero vamos No me ha costado especialmente mucho A ver Vamos a ir Poco a poco Vale Poco a poco Ren Por dios Esta no puede ir aquí Ajá Y esa ya Esta ya la he gastado aquí Qué mal Vamos a ver Así No No puede ser No vas Ah pues Sí Mira Sí 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 Perfecto Abrimos la puerta Madre mía Ahora tenemos Los pivotes estos El repetidor de antes Me voy a poner el pantalón Así El repetidor de antes Que ya lo conocemos Vale Y tenemos esto nuevo Que esto no sabemos que es aún Bueno Yo sí lo sé Porque lo estoy aquí intentando probar Pero nada Selecciono Y selecciono Y me vengo aquí Y hago Flip Vale Esto se activa Si se activa Por aquí se abría Algo Que no me acuerdo Ah no No Era dentro Joder Soy gilipollas Es aquí dentro Aquí así Llegamos Y lo ponemos Y esto nos permite Saltar Nos permite saltar Un poco ortopédico Pero bueno Entonces creo Ahora ya se apaga Vamos a ver Es que se aparta El problema es que se aparta Y no quiero eso No quiero que se aparte Entonces Aquí hay una caja Que necesitaría A ver Yo lo que he pensado Es que Necesito Poner esa caja Aquí Aquí Para pasar por encima De estos O aquí Mismo Para pasar por encima De estos rayos Para pasar por encima De eso Hostia Aquí ya también puedo tocarla No, no puedo No puedo Porque no va a llegar Ni de coña Y eso no es una fuente de luz Míralo Espérate Y si le pongo este peso Esto funcionará Ah, pues sí Pues sí, pues sí Pues mira Creo que acabo de sacarlo Eso aquí Ahora cojo esto Toco de aquí Y toco aquí Y toco aquí Y toco aquí Y aquí hay dos Que no pueden Vale, aquí no es Es aquí Creo yo Ojo Creo yo No Ahí No, no llega a dar No llega a dar Y si le pongo la caja A ver Ahora voy a poner la caja Encima de esto A ver si Mantiene Vale A ver Vale, ahora sí Ha activado aquello Ha activado aquello Y si me aparto No Vale, perfecto Perfecto Madre mía Perfecto Ahora cojo esto Que no sé qué es Y supongo que terminará la demo No lo sé Ey Hostia puta Que es más largo Ah, no, no vale No, termina aquí Termina aquí Como veis el castillo es enorme Enorme Con un montón de salas distintas Hostia, estaría putísima madre hecho, eh O sea, a mí La estética me mola muchísimo ¿Esto qué es? Está abierto Ah, vale Esta es la estrella Que había conseguido Vale, he conseguido solo una Vale O sea, tengo que conseguir todas Y esto supongo que sería Supongo que sería el final Ajá Eso es la salida Vale, chicos Pues ya está Eh The Tale of Principles Está terminado Eh, la demo Ojo, la demo El juego cuesta 13,99 En Steam Creo recordar Y la verdad es que es muy recomendable Me ha recordado muchísimo A A A A Portal Pero muchísimo Y yo creo que vamos a dejarlo aquí Pero si algo Pero si algo que me ha dejado a medio O que apenas he empezado Ya os comentaré más cositas más tarde Y ya está Espero que os haya gustado el vídeo Like, espero que os haya sido así Y dislike si no Por cierto No, el demo El demo lo podéis conseguir gratis en Steam No, el demo lo podéis conseguir gratis en Steam Poniendo Eh, testing De De Talos Principles O Eh, directamente De Talos Principles Y os compréis el juego 13,99 en Steam Merece mucho la pena De todas formas es un Es un Una precompra ¿Vale? El juego no está aún Esto es la demo técnica Para que veamos a ver Como va a ser el juego Y ya está Espero que os haya gustado El like y favorito Si es así Dislike si no Y nos vemos en próximos vídeos Un saludete Y hasta la próxima